Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Terry ya ha llegado a Street Fighter 6 y en este vídeo quiero enseñaros pues todo lo que he aprendido de él Vamos a ver sus golpes, sus especiales los combos básicos para que empecéis a jugarlo y las primeras impresiones, como siempre de día 1, así que no os toméis esto demasiado en serio, pero sí que nos sirve para aprender un poquito del personaje, ¿vale? Vamos a hablar de los normales más destacables Los débiles, pues son unos piños bastante estándar, no hay nada muy loco La standing LK está bastante bien para bufferear en especiales ¿Vale? Porque lo podemos, por ejemplo, bufferear en el placaje y esto nos da full combo, por ejemplo o bufferearla en el proyectil para presionar si están bloqueando Pero bueno, es un débil que está bastante bien, típico débil para, yo qué sé, castigar cosas de media distancia No está nada mal Vamos a hablar ahora de los medios El standing MP no es un mal poke, como veis avanza bastante, ¿vale? No está mal, no es una locura, con los golpes que hay es cancelable como muchos de estos medios Pero lo importante es que es el starter de los target combos de Terry, ¿vale? Terry tiene dos target combos importantes El primero es este que se va para el background Este es un poco meme, por así decirlo Pero está bien porque saca de esquina Entonces hay alguna ruta de combo que te valen para salir de esquina con esto Entonces está bien que lo conozcáis Y luego el target combo de MPHKHK Que es el del power dunk Que este target combo sí está bastante bien porque te deja en una situación muy buena Entonces aquí puedes tener presión Es un target combo que sí que se utiliza en algunas situaciones Así que tenedlo en cuenta Porque a lo mejor para parar un drive rush o para counter pokear podéis bufferear en esto y hacer el power dunk que luego no te deja en una mala situación No está mal Crouching MP Un Crouching MP estándar De 6 frames Normalito No tiene mucho rango No es el Crouching MP de la Kami o del blanco o cosas así Está bien Un piño para counter pokear sobre todo Para usarlo en combos Pero para counter pokear y usarlo en combos y en counter poke para cancelarlo en el rush y tener combo Eso es un medio bastante estándar ¿Vale? Vamos a ver las patadas Standing MK Este es posiblemente su mejor botón de neutro Muy, muy bueno Es bastante rápido En 9 frames No está mal Más 5 en hit Menos 2 en block Con lo cual bastante safe Y además Este golpe Pues tiene buena recompensa porque Tanto en counter hit como en punish counter se puede A ver Confirmar a super Ahí está ¿Vale? No está mal Es como Esto lo tiene el Rew También por ejemplo algunos personajes Pero Esto pues si la gente está ahí pokeando y pilláis counter hit es un daño respetable a cambio de una barra Es un golpe Ya os digo Bastante bueno Muy abusable En el neutro Es un golpe Que se va a ver mucho Con Terry Recuerda un poco A la MK de la Kuma Salvando distancias ¿No? Pero está muy bien Es un muy buen poke Para el juego neutro ¿Vale? Luego tenemos La crouching MK Crouching MK Está ok Las hay mejores Pero no está mal Típica crouching MK De Street Fighter 6 Cancelable en Drive Rush El starter de todo 8 frames No es de las más rápidas Tampoco es de las más largas ¿Vale? Pero está bien Cumple bastante Es otro poke importante Sobre todo para counter pokear Y para pescar con Drive Rush Y es el starter de todo ¿Vale? Esto pues Ya Lo típico ¿No? Pero bueno Ya sabéis que Esto es el El vivir o morir De Street Fighter 6 Tener una buena Crouching MK Cancelable en Drive Rush Es esencial ¿Vale? Y Terry La tiene Una particularidad Es que Terry Tiene también un target combo Que es Crouching MK Crouching HK Este target combo No está nada mal Porque Primero Nos va a dar combo En hit ¿Vale? No nos da un combo tan fuerte Pero Aunque lo bloqueen Podemos seguir haciendo todavía El Drive Rush Y presionar Con lo cual Nos puede valer para En algunas situaciones Si no queremos gastar Barra de Drive O queremos O tenemos muy claro Un Wispanish Y no queremos gastar barra Lo podemos hacer con esto No obstante Esto Esto No Nunca va a ser True String ¿Vale? No podemos hacer True String de flojos Con lo cual Aquí el rival Si tiene Si no Si tiene un reversal Siempre lo va a poder interrumpir ¿Vale? A diferencia de la Crouching MK Aquí no hay hueco Sin embargo Eh No lo he puesto en el Al levantarse No Al bloquear ¿Veis? Aquí Aquí no hay hueco ¿Vale? Sin embargo Aquí siempre va a haber hueco Con lo cual Si el rival ve esto en block Alguien bueno Siempre te lo va a poder interrumpir Con lo cual Tiene sus Sus debilidades ¿Vale? Pero bueno Está bastante bien Eh Luego vamos a ver Algunos de los fuertes Su HP La verdad La verdad que este golpe Es bastante regular Con lo fuertes Que hay en este juego Este piño es un poco Sin más La verdad Para combos Sobre todo Crouching HP Antiaéreo del Mercadona 8 frames No está mal Pero tenemos un Soryu Así que bueno También para combos Tenemos un DP Pero bueno No está mal Antiaéreo Bueno un poco Antiaéreo barato Eh Y luego tenemos el overhead Forward HP Que es de 22 frames Pero parece más lento No sé si por la animación O algo Pero se me antoja Que es un poco lento Este es el típico Pues lo mismo Overhead de Street Fighter 6 Eh Funcional En Nos va a dar combo Nos va a dar combo En hit Y en block Y en block presión ¿Vale? Eh No es No es muy brillante La presión que nos da Pero bueno No te vendes ¿Vale? No es el mejor de los overheads Pero bueno Tienes la opción De hacer un overhead Y luego hacer Hacer daño ¿Vale? Con los fuertes Y luego tenemos La standing HK Este golpe De nuevo Muy junto a la standing Que me cae sus dos patadas Lo más importante No vende Bueno Vende pero Menos 4 en block En la otra punta ¿Vale? Safe Tiene bastante recovery Eso sí Como podéis ver Eh Entonces Bueno Hay que tirarlo con cuidado Como muchos de los fuertes Pero lo importante es Que es muy buen piño Para pescar Eh Y para counter pokear Porque en punish counter Hace este soft knockdown ¿Vale? Que vamos a poder seguir De varias maneras ¿No? Podemos hacer un especial O podemos directamente hacer Yo recomiendo este combo Que es muy sencillito Hace buen daño Y la oki Si no te quieres calentar Pues haces mp Un poquito más rápido Eso sí Y haces el target combo Y ya está Aquí lo puedes optimizar Pero bueno Es un poke que está Muy bien Para 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 tirarlo de vez en cuando Para pescar en el neutro Y para counter pokear Es bastante decente Tiene una buena recompensa Y poco riesgo Eso sí Bastante recovery Y luego el barrido Barrido de 11 frames No lo he experimentado mucho No he visto que la gente Lo use mucho Menos 11 en block Bueno No parece un barrido Muy brillante Tiene buen rango Pero bueno Barrido estándar No es ninguna locura Hay barridos mejores Pues como muchos de los otros No está mal No es una mala sweep Pero bueno No es tampoco Ninguna locura En el aire Piños Bastante Estándar Así que Creo que hemos cubierto Los normales Más importantes Y que tienes que conocer 100% Para empezar a funcionar Con Terry Vamos ahora a hablar De los especiales De Terry Que tiene bastantes Unos mejores que otros Vamos a empezar Como siempre Con los proyectiles Las fireballs Proyectil débil Eh Proyectil interesante Porque avanza Toda la pantalla Y va por abajo Con lo cual Va a hacer que Muchos proyectiles Por ejemplo Eh Vamos a poner Que Ryu nos tire Un Hadoken Ahí está Como veréis Muchos proyectiles Va a hacer que Pasen por debajo ¿Veis? Entonces vas a poder ganar Alguna guerra de proyectiles En el sentido de El rival A lo mejor Tiene que ir con cuidado Porque este proyectil No clasea con los otros Kames Sino que pasa por debajo Esto puede ser especialmente útil Contra personajes como Por ejemplo Como Aguile O cosas así ¿Vale? Eh Esto también nos sirve Porque si queremos Que un proyectil choque Con el débil No lo vamos a poder hacer En ese caso Tendremos que usar La versión media Que sí que es la que tiene Caja más hacia arriba ¿Veis? Esta sí que he choqueado Con proyectiles Pero no lleva fullscreen Así que Terry No es un personaje de zoneo Los proyectiles están Para condicionar Es muy importante El proyectil débil Tiene Bastante recovery Fijaros Estoy con la palanca Para arriba Tiene bastante recovery Esto como te pases De listo No son los Kames De la Kuma Ni los del Ryu ¿Vale? Eh Son 49 frames De recovery Es bastante recovery Esto como te pases De listo Te van a saltar El medio Tiene un poquito menos Pero tampoco te creas tú Pero vamos Que como te pases De listo Con los Kames Te van a matar O sea Terry zonear No va a zonear Esto es un típico A media distancia Para pokear Para intentar condicionar Al otro Para que no tiene proyectiles Pero zonear No te vas a poner a zonear Ni con la floja Ni con la media ¿Vale? No es el caso La versión fuerte Sin embargo Es totalmente distinta Porque no es un proyectil La versión fuerte No sirve para Para hacer como proyectil Sino que es un movimiento Para Más bien Para presionar Y para combos Algo bastante extraño Pero Pero bueno Importante Es positiva en block ¿Vale? Como podéis ver Más 5 en block Nos deja Fuera de rango de agarre Pero Está bien Sobre todo Pues en la esquina Es una herramienta Para resetear la presión Para utilizarla Por ejemplo En Mitty Está bastante bien Donde por ejemplo Lo podemos colocar en Mitty Con el Aquí Y nos daría combo Aquí aunque el otro Se levante tocando Por ejemplo Después de zonear fuerte En la esquina Siempre vamos a hacer El Kame fuerte Y va a ser Mitty Os lo voy a Os lo voy a poner Por ejemplo Que se levante Vamos a poner Que se levante Con el Con el puño débil Aquí Riu ¿Vale? Y vamos a poner A colocarle No Esto se Ah no El levantarse Perdón Aquí Vamos a colocarlo Para que veáis que Y aquí pues Si el rival bloquea Va a estar en muchísima desventaja Porque vamos a estar en la cara Con este puño fuerte Con esta onda En positivo ¿Vale? Te puede servir también Como escudo para los proyectiles Pero la idea es Utilizarla Para presión Y en los combos En los combos está bastante bien Porque deja muy positiva en hit Luego enseñaremos en los combos Alguna utilidad ¿Vale? Pero los proyectiles de Terry No son Designados para zonear Sino más bien Para counter zoneo Y para jugar Su juego neutral ¿Vale? Vamos a hablar de su Shoryu Cuarto con puños Perdón Shoryu con puños Lógicamente Versión débil Versión media Versión fuerte Y versión potenciada Con invulnerabilidad Son Shoryu de 5 frames El antiaéreo Mejor es el débil Son muy buenos Shoryu Con un buen rango Vertical Y sobre todo Con la versión esta Que avanza bastante Para esos personajes Que te pueden saltar en vacío Y engañarte Para hacer antiaéreo Con personajes como Terry O como Akuma Eso no te lo van a poder hacer Para hacer antiaéreo Personajes como Zangief O incluso Akuma Que cae con el Kame y tal Esto puede estar bastante bien Y luego tenemos un reversal ¿Vale? Esto es la opción defensiva Es un Shoryu con invulnerabilidad Con lo cual Está muy bien Porque Terry defensivamente Va a ser un personaje Que siempre va a tener la opción De quitarse a la gente de encima Y de chequear los drive rush falsos Que ya sabéis Que es súper importante en este juego O sea que tiene Muy buen juego de antiaéreos Y muy buen juego defensivo Porque tiene Pues tiene Shoryu Y reversal Como el resto de los shot De este juego Así que en eso Cumple bastante bien El proyectil EX de Terry Más de lo mismo No es para zonear Sino más para presionar Porque nos permite ir detrás Y tener ventaja Hay algunos setups de esto Para dejarlo en situaciones De midi Donde puedes presionar Y también para combos Es bastante útil Que luego os enseñaré Algunos combos con este proyectil Pero por ejemplo Una setup que he visto Que se usa Sería por ejemplo Algo así ¿Veis? Y aquí Y ahí el rival Pues se levanta con el proyectil Encima ¿No? Por así decirlo Entonces está bien Porque al final Pues tiene esas pequeñas utilidades Para presionar usando el proyectil O para hacer lo que sería Kame drive rush Pero sin hacer el drive rush ¿No? Para ganar un poco de De momentum Y obligar al rival A tomar una decisión Pero bueno Proyectil de Terry Presión y combos Que luego veremos Luego tenemos el power dunk Que es un cuarto atrás Con puños Pero este especial En realidad Son dos especiales diferentes La versión débil Es esto Y ya la versión media Y la fuerte Ya son el power dunk habitual Con lo cual Realmente son dos especiales Diferentes Y también la versión potenciada Si hacemos cuarto atrás Y flojo más medio Haremos los puñetazos Y cuarto atrás Y medio más fuerte Haremos el power dunk Y ex Simplemente para que lo sepáis Vamos a hablar primero Los puñetazos estos Solo hay una versión Como ya digo Esto es un golpe Que no está mal Esto siempre es overhead El segundo No se lo pueden cubrir Si están agachados Se tienen que levantar Con lo cual Estos días Está triunfando mucho Porque al final Pues La peña está a todos lados Agachada Y no se levantan Pero bueno Esto no es safe Es menos 5 en block Con lo cual No se puede abusar Tanto como realmente Lo está haciendo la gente Y se puede castigar A varios rangos Esto yo creo que Para presionar De momento Pues Se puede utilizar Pero yo creo que esto Con el tiempo Va a haber que espaciarlo bien Como veis aquí Para que la gente No te lo castigue Además como no tienes Una opción de un bajo Realmente Esto No hay un mix up real No obstante Bueno Está Tiene usos limitados ¿No? Se puede Se puede Convear De hecho se puede Cancelar a CEA Y sobre todo El truquito de día 1 Ahora mismo Es si se come en el segundo Pues se lo cancelas a CEA Y los matas ¿No? Porque la gente No se va a levantar Pero bueno Esto lo veo más Un poco gimmick De día 1 No es exactamente Lo bueno que va a ser La versión potenciada Pues te vale Te vale para hacer combos Eh Vale Entonces igual Pues eso Para confirmar En Por aquí Y hacer Hacer el super Si Hay que hacer En el segundo hit Ahí está Vale Pero bueno Este especial La verdad que Un poquito Sin más Pero bueno Está bien Para terminar combos Y para hacer daño adicional No está mal Pero ya digo No me acostumbraría mucho A hacer esto Porque yo creo que esto No va a ser demasiado bueno A la larga ¿Vale? La versión media Y la versión fuerte En cambio Si están bastante bien Es el El power El knuckle ¿Vale? De toda la vida Que tiene Terry ¿Vale? Eso está bastante bien Porque primero Hace knockdown en hit Que nos deja en muy buena posición Tanto la versión media Como la fuerte Y tiene muy buen corner carry Pero sobre todo Lo interesante es En block ¿Vale? Esto es muy importante Si lo tiramos en la cara Nos vamos a vender Y nos van a castigar Pero Si lo hacemos Espaciado Estaremos O no vende O estarás en positivo Por ejemplo Este rango ¿Veis? Y es muy importante Que nos fijemos En cuando La pantalla tiembla Si la pantalla tiembla Como ha pasado ahí Quiere decir que estamos en ventaja Ahí ¿Veis? Estoy más dos Porque la pantalla ha temblado Sin embargo aquí No ha temblado Estoy cero en block Muy importante Fijaros Cuando tiembla la pantalla Quiere decir que es tu turno Eso está muy bien Aquí no ¿Veis? Hay que espaciarlo Ahí tampoco Más o menos por aquí Ahí está Eso quiere decir que es tu turno Y la versión fuerte Más de lo mismo Ahí está Es tu turno Entonces La amenaza de que siempre puede venir Un power Un power knuckle De la otra punta Y que sea tu turno Está muy bien Te pueden hacer drive impact Y tal Pero bueno Está muy bien Y la versión EX Pues que alcanza más lejos Y en punish counter Además da combo Y lo mismo También te puede dejar Positiva en block Esta versión En punish counter Da combo ¿Vale? Lo que quieras Puedes hacer aquí O sea realmente Es Si se la comen en punish counter Lo que quieras ¿Vale? Pero aquí Como tengas super Pues Los calientas Puedes hacer lo que te dé la gana ¿Vale? Simplemente para que lo sepáis Que si se lo comen en punish counter Duele Entonces Está bastante bien Neutral skip Buen corner carry Para combos Está bastante bien También Por ejemplo A mi me gusta bastante Hacer esto Tiene mucho corner carry Y te deja en muy buena situación Así que Está bastante Bastante bien Y eso es un poquito El especial de la carga Que es super importante El power charge Que es el El slide este con la espalda Que es básicamente La herramienta de combos Principal del personaje Lo tenéis que hacer Todo el rato En los combos La versión débil Incluso Nos dará combos a flojos Como ya hemos visto antes La versión débil Esto todo vende muchísimo en block Nunca tiréis este especial Así No es para esto Es para combos ¿Vale? Siempre para combos Siempre para utilizarlo en En combos La versión débil La podemos linkear De algunos flojos No No de los puños Pero si de la patada Que tiene más El stun ¿Vale? Y lo más importante es La versión fuerte La versión fuerte Tiene una particularidad Que es que no solamente Lanza por los aires Sino que la podemos cancelar En cualquier otro especial Podemos hacer por ejemplo Esto a esto Que luego explicaremos El crack shoot Esto directamente A Wernakel Esto directamente Al Shoryu Lo cual es cancelable En otros especiales ¿Vale? Aquí Pero solamente En hit Muy importante En block no Pues si no Esto sería safe Y sería un poco feo ¿Vale? Es la herramienta de combos Principal Es lo que vamos a ver Todo el rato Hacer en combos Y sobre todo En cualquier ruta Del Terry Siempre va a estar El power tackle Este incluido Así que Acostumbrados La versión EX Lanza contra la pared Y hace rebote No la he visto Que la utilicen mucho Pero la versión fuerte Y la versión débil Se usan un montonazo Así que apuntadlas Porque es lo que más vais a hacer En combos Casi siempre Y tenéis que buscarlo Constantemente Luego lo veremos En los combos Que os enseñaré Por último Tenemos el crack shoot Guardadlas con patadas Versión media Bueno Versión débil Versión media Versión fuerte Y versión EX Este especial es curioso Porque Ninguna versión vende ¿Vale? Menos 3 Menos 3 Menos 1 Menos 2 Ninguno vende ¿Vale? O sea son bastante safe Te pueden hacer Drive impact Pero es bastante abusable En el neutro Sobre todo Porque se salta abajo Con el saltito Salta proyectiles Y la versión fuerte Es muy buena Porque no la pueden saltar Aunque la gente Este saltando recto Por ejemplo Para intentar Esquivarla Esto No lo pueden saltar Y encima Si te dan el aire De la combo Esto está bastante bien Porque obligas a afinar A la gente Tiene que tener un ángulo Concreto Pero Y ahí puedes hacer Lo que te dé la gana O incluso Incluso hacerle el super ¿Sabes? Bueno Es un ángulo concreto Pero bueno Para que veáis un poco Es el rollito Que obliga a la gente A saltar Y pillarle con el crack shoot Está bastante bien Como digo Sirve también para parar Proyectiles Se salta came Se salta bajos Y no está nada mal Porque vais a obligar Al rival al final A que tenga que hacer Drive impact O que tenga que estar pendiente El crack shoot Y está bastante bien No son overhead Ninguna Ninguna Se pueden cubrir Todas agachado Y menos mal Pero bueno Bastante abusable Y también se usa mucho En combos Así que simplemente En el juego neutro Yo recomiendo Que la veáis usando De manera esporádica Porque es una herramienta De neutro Bastante Bastante buena Y sobre todo En burnout Es un puto cachondeo Esto en burnout Vamos a poner aquí Que no se rellene Pero esto en burnout Menos Más uno Más uno Más tres Más dos Así que Aquí Te puedes regalar Del personal Lo que quieras Con las crack shoots Que vas a estar en ventaja En burnout Se convierten En una barbaridad Vale Simplemente para que lo tengáis En cuenta Pero estos son Todos los especiales De Terry Vamos a hablar un poquito De los supers También Super de nivel 1 Bastante estándar Buen rango Inmunedabilidad Confirmable en algunos En algunos hits Como he dicho antes De la MK en counter hit Y bueno Tiene una particularidad Y es que en algunas situaciones Se pueden meter dos Como por ejemplo De aquí Vale Si pega con los últimos frames activos A ver si me sale Ahí está Se pueden meter dos Esto es Más que nada Una curiosidad Pero bueno Al final algunos combos Pues está guay Super que cumple bien Buen rango Se convea Bastante fácil Por ejemplo Podemos hacer así No Con el crack shoot fuerte Y aquí entra el super Super fácil de convear En cualquier En cualquier Casi cualquier combo Luego lo enseñaremos Pero Level 1 estándar Y bastante decente Después tenemos el level 2 El power geyser Que la particularidad Que tiene Es que se puede amplificar Dos veces Si tocamos dos puños Una vez Gastaremos Tres barras de drive Para amplificarlo Como veis Simplemente haciendo Una vez dos puños Le da muy pronto Ahora Ahí está Y si volvemos a apretar Los dos puños Otra vez Gastaremos Una barra de super adicional Para hacer Más daño aún Como un level 3 Por así decirlo Entonces este super Podemos elegir Si amplificarlo Una vez con barra de drive O dos veces Con barra de drive Y el super De nuevo No podemos elegir Una u otra Tiene que ser en ese orden Barra de drive Y luego el super Este super además En algunas situaciones También te deja salir el combo Puedes seguir en la esquina Con algunos follow ups Esto ya es cuestión de mirárselo Sé que puedes hacer crack shoot También y tal Pero bueno Simplemente Pues tiene Algunos follow ups Ah mira Puedes hacer eso también Entonces Bueno Un poquito Tienes algunos combos De follow up Pero Terry Tiene la opción De quitar un poquito más de vida Con el level 2 Así que está guay Por último Tenemos el level 3 O critical art Bastante estándar No tiene mucho rango horizontal Pero si vertical Con lo cual Para castigar cosas al aire No lo recomiendo Para castigar saltos Está bien Y siempre que lo queráis meter Pues os recomiendo Que lo hagáis de especiales Que te dejen muy cerquita Porque si no Vas a wifearlo Entonces eso En ese está limitado Lo podemos hacer también Cancelado de Soryu Si lo hacemos Si lo hacemos en combos Lo podemos Sin ningún problema Cancelar en el level 3 Para terminar los combos Y siempre lo podemos implementar Al final de los combos Con mucha facilidad Como la mayoría De critical art del juego Así que nada destacable tampoco Vamos a hablar de la estructura De combos de Terry Que es bastante Bastante sencilla Muy fácil de entender Siempre que podamos Vamos a convear Al placaje fuerte ¿Vale? Siempre que podamos Y siempre que podamos Vamos a hacerlo Del puño fuerte Cancelado en el primer heal Este heal son dos Vamos a hacer esto ¿Vale? De aquí Luego ya depende Del especial que queramos Normalmente Podemos hacer Esto A crackshoot Fuerte Y Soryu O directamente Esto A power A power knuckle Y a esquina Pero casi siempre Vamos a buscar esto Y lo mismo De drive rush ¿Vale? Todas las rutas de combo Serán siempre la misma Crouching mp ¿Vale? Como lo estándar Y luego fuerte Pam pam Y presión Vamos a intentar siempre Buscar ese tipo de rutas Lo mismo de un salto 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 Pum Ahí está Y tenemos un combo muy estándar Pum 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 Esto Y luego aquí Soryu Que tenemos barra de super No nos calentamos mucho Podemos hacer por ejemplo aquí directamente Level 3 O level 1 O level 2 O lo que no te la gana O podemos cancelarlo de Soryu también Ahí está Muy Como muy estándar En mid screen Casi siempre Todos los combos Van a ir de este palo ¿Vale? Va a ser de este palo Va a ser Cualquier cosa A placaje Y de ese placaje A Soryu A Power Knuckle A lo que sea Y de Crouching Lo tenemos muy fácil MP Pam 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 Y ahí está De flojos Vamos a intentar Siempre acabar en Por ejemplo en Soryu Y incluso podemos de medios Hacer esto ¿Vale? Pero vamos a intentar siempre Seguir la misma ruta de combos Para Simis en Punish Counter Lo mismo Hacemos para atrás Crouching MP Y tenemos el combo al Al hombrazo Y más de lo mismo Si queremos más Corner Carry Por ejemplo Y podemos presionar Esto es lo más básico ¿Vale? En la esquina Es donde cambia un poquito Porque en la esquina Podemos convear Por ejemplo De HP Esto en Punish Counter ¿Vale? Si se venden en Punish Counter En esquina Podemos hacer algunas cosas Ahora lo veremos Pero en esquina En lugar de cancelar A A Cracksuit Aquí lo que haremos será Cancelar al cambio fuerte ¿Vale? Es el único cambio ¿Vale? Como ruta De combo estándar Porque aquí Luego podemos hacer Soryu Esto quita un poquito más O podemos hacer Drive Rush Y seguirlo así Pero es muy sencillo Simplemente En lugar de cancelar A Cracksuit Cancelamos al Kame Y aquí Podemos hacer lo mismo Exactamente Simplemente es un poquito más De daño Y podemos amplificar Y podemos amplificar con un poco más Esto en Mid Screen Pues no entra ¿Vale? Esto no lo da aquí Pero en esquina Lo cancelamos al Kame El placaje Y luego aquí Lo que queramos Un poquito de daño adicional En esquina Si se venden con Punish Counter Tenemos algunos loops Con el Kame ¿Vale? Vamos a hacer Puyo fuerte a Kame Esto entra Y luego tenemos Este tipo de rutas Aquí el fallado ¿Vale? Este tipo de rutas ¿Vale? Donde podemos Si se venden con un Soryu Por ejemplo Pues eso Puño fuerte a Kame fuerte Crouching HP Kame Jax Y luego entra el puño medio de pie Y ahí a partir de ahí Lo que queramos ¿Vale? Pam, pam, pam Pam, pam No Ahora ¿Veis? Ahí Y luego lo que quieras ¿Vale? Más o menos En mi de screen esto no entra Porque Se aparta demasiado ¿Vale? Entonces aquí En mi de screen El castigo de Punish Counter Pues es algo Más estándar Pero aquí no tenemos eso ¿Vale? En mi de screen podemos ir A por algo más Más normalito De un fuerte cancelado Y ya está Pero las rutas de combo de Terry Realmente son bastante fáciles Sobre todo en mi de screen Son muy sencillitos Vamos a buscar siempre El mismo placaje Esquina Y ya en esquina Donde tiene pues más loops Y más movidas Y como más avanzados Que lógicamente Pues aquí no vamos a ver Pero Lo fácil Lo sencillo Es que En el neutro Zonear con proyectiles Buscar el Buscar el Power down Buscar el crack shoot Y cuando pillamos un hit Pues Buscar siempre El combo que os he dicho Aquí Esquina O Y aquí O aquí Pam 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 Y al corner Y luego ya en la esquina Pues eso Lo estándar ¿No? Throw loop Que además es muy sencillito El del Terry Que es con dash Autotimeado No tienes que hacer nada ¿Vale? Muy sencillito El personaje La verdad que es Bastante fácil de entender ¿Vale? Esto es lo más básico Mi opinión del personaje Creo que va a ser Como mínimo Decente Porque no puede ser Malo No puede ser Porque tiene reversal Tiene buen antiaéreo Tiene pocas decentes Y tiene un daño decente No lo veo a la altura A día de hoy No lo veo a la altura Del akuma Del bison O cosas así No me parece Que reviente El puto juego O sea en plan El akuma y el bison Fue como muy evidente Que estaban muy fuertes Enseguida En plan Esto está muy fuerte Con Terry habrá que ver Porque puede ser Un ed O un rashid Que empieza un poco Desapercibido Y luego la gente Se da cuenta De que está muy fuerte Pero malo no va a ser Eso está claro No estoy seguro De si va a romper el meta Eso la verdad Que no lo sé Tiene virtudes muy buenas Sobre todo Pues el poder saltarse El neutro con esto O con el crack shoot Creo que en mid screen Le falta un poco De contundencia Pero en la esquina Si que la tiene Aunque otros personajes Creo que la tienen Más fácil Como por ejemplo El akuma El akuma no tiene que hacer Las locuras Que tiene que hacer El Terry Para sacarte 7000 de daño ¿Sabes? Pero claro Si lo comparamos con el akuma Es que todos son malos Pero bueno El Terry tiene muy buen Antiaéreo Tiene buenos combos Tiene buen counter poke Decente Entonces El personaje malo No va a ser Va a ser giga top tier No me mojaría A día de hoy No lo tengo claro Veremos a ver como evoluciona Pero yo creo que si os mola El Terry Si os gusta este personaje Y tal Yo no lo veo complicado La verdad Creo que es un personaje Muy sencillito De entender Muy fácil Bastante lineal Bastante más lineal De lo que me pensaba Así como el akuma Por ejemplo Me parece que tiene Un montón de rutas Y súper variado Yo creo que el Terry No es así Es bastante lineal Me recuerda un poco al Bison No tan exagerado Pero no lo veo muy complejo Creo que es un personaje Muy muy sencillo No han arriesgado mucho Tampoco Con el Playstyle que tiene Y es un shoto Estándar De Steve Fetter 6 Con algunas cosas diferentes Pero yo creo que el muñeco Es bastante facilito Y muy sencillo De empezar a tener Resultados con él Así que si os mola Yo diría que lo jugarais Porque es que malo No va a ser Y sin más Espero que os haya molado el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta otra gente Chao, chao Chao, chao Chao, chao